al encuentro de nuestro invitado con esta Cámara, porque nos acompaña el licenciado Guillermo Benelvas, que es el secretario administrativo del Ministerio de Salud Pública. Es un gusto, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Gusto en tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, nuevo año, nueva gestión, al lado de la Ministra de Salud, Alejandra Benelando, todo un desafío, ¿no?, para manejar el tema de las finanzas en salud pública, ¿no? La verdad que, bueno, nos espera un año complicado, un poco lo anticiparon ustedes. Desde lo personal, si bien no hay cambio prácticamente de gabinete, ya es una renovación de votos, desde lo personal, como le decía, para mí es más importante, digo, porque es importante la designación, pero que te renueven el voto de confianza es mucho más importante. Quiere decir que la ministra, en este caso, de manera directa, y el gobernador, a través de ella, bueno, confían un poco en el funcionario, la persona, y por supuesto el agradecimiento de que me hayan tenido en cuenta nuevamente. Además, el manejo de las finanzas de la salud, que no es poco, no es fácil, y hay que saber dividir las cargas, ¿no?, para todos lados, como para solucionar los problemas sociales. ¿Por qué es un tema, la salud, que impacta directamente en la sociedad? A ver, indudablemente que la función de quien maneja las finanzas es la de hacer el papel de malo, ¿no? Pero en este caso, en un ámbito tan vulnerable como es la salud, entonces el equilibrio, indudablemente, es difícil. Esto, indudablemente, provoca disidencias internas, porque uno tiene que manejar los números, pero sin dejar de prestar los servicios de salud, que es considerado, por supuesto, de primera necesidad, y bueno, habrá que buscar el equilibrio, ir cerfeando la ola, como se dice, durante el año, que aparentemente va a ser un año complicado, y bueno, para eso estamos, y si no, me tendrán que cambiar. Un año complicado, ¿por qué, licenciado? Porque, en definitiva, el presupuesto de la provincia no ha aumentado, en cuanto a salud, porque hay muchas deudas que Nación todavía le debe a la provincia, ¿en qué sentido? A ver, indudablemente estamos en un escenario de incertidumbre económica, un cambio de gobierno representa siempre una esperanza renovada, pero bueno, el equipo que acaba de asumir, tiene todavía que ponerse, digamos, informarse, encontrarse bien con la situación, que ya en principio lo están haciendo, de hecho, han habido algunas novedades la semana pasada, cuando estuvimos en Buenos Aires, pero un mes y medio, en este periodo del año, todavía es poco como para tomar decisiones, indudablemente, todo requiere un financiamiento, ya estamos en una situación económica complicada del país, la renegociación de la deuda, bueno, creo que todo esto que es de público conocimiento... Impacta indirectamente. Exactamente. Configuran un marco de incertidumbre para la toma de decisiones que lo hace un año más atípico que cualquier otro. De todas maneras, usted, con la ministra Alejandra Venerando, recibieron la semana pasada buenas noticias, ¿no?, de parte de Nación, específicamente, el reconocimiento de una parte de la deuda que le debe Nación a la provincia. A ver, como lo hacemos por procedimiento, como llamo yo, todos los meses viajamos a pedir y a reclamar. El Ministerio de Salud, o el gobierno de la provincia, mejor dicho, durante el año 2009, ha tenido que poner en distintos ámbitos alrededor de 250 millones de pesos para financiar, complementar partidas, reemplazar algunos ámbitos en los que Nación no cumplió. Tomo el caso más conocido, que fue el de las vacunas, a mitad de año, algunas partidas suplementarias de incluir salud. Y bueno, fuimos a golpear la puerta a este nuevo gobierno y hacerlo desde el principio. Ya lo habíamos venido haciendo antes del cambio, mensualmente, con un reclamo de manera formal, de tal manera que quedara asentado. Y apenas fue el cambio de gobierno, el día 19 de diciembre, que fue cuando se presentó el Ministro, fue la primera vez que golpeamos una puerta y ahora el 23 de enero lo volvimos a hacer y la semana pasada ya tuvimos la primera respuesta. Conseguimos acercar un poco el cumplimiento de la cápita de incluir salud, que desde julio del año pasado se estaba debiendo. Ya nos hicieron la transferencia de lo que quedaba de julio y agosto. Esta semana nos estarían... ¿Cuánto? ¿Qué monto específico? 21 millones de monedas. ¿Por incluir? Por incluir salud. Por incluir. Esta semana estarían transfiriendo lo que corresponde al mes de septiembre, que son 12 millones y pico. Bien. Y a partir del mes que viene, se pondrían al día con el mes de octubre y noviembre. Bien, bien. Tenemos que vencer a la cápita, son 90 días del plazo. Sí, sí. Han empezado a recoger la soga, digo, en cuanto a prestaciones que se habían dejado de dar, medicamentos que se habían dejado entregar desde Nación y que lo estaba haciendo provincia. Bueno, ha empezado Nación de vuelta a retomar eso, con lo cual no implicaría financiamiento adicional de la provincia por ahora y está en un marco de negociación la deuda de lo pasado. Bien, porque estamos hablando de una cápita de incluir de mensual 12 millones. 12 millones y medio. 12 millones y medio. Y en incluir solo específicamente entre complementos de prestaciones, medicación y reemplazo de cápita, estábamos hablando de 175 millones, de los cuales están entrando entre lo que entró la semana pasada y ahora, 33 millones. O sea, estamos alrededor de los 140 millones de pesos negociando cómo, de qué manera los va a recuperar la provincia. Claro, claro. O sea, que estamos hablando de que por cápita mensual, si estamos diciendo que va a reconocer dos o tres meses, más o menos entre 21 o 22 millones. 21 millones es lo que entró la semana pasada, de la media cápita de julio y lo que quedaba del mes de agosto. Y esta semana entraría a septiembre, que son 12 millones y medio. O sea, 33 millones, 35 millones entre todo lo que entraría desde la semana pasada y esta. Bueno, ¿y ese dinero que ingresas sería destinado a qué específicamente? Ya hay un... Eso va específicamente al programa Incluir Salud. Bien. Ya sea o para reemplazar alguna prestación que todavía la Nación no pueda dar o para devolver los créditos que en su momento nos hizo Hacienda para poder reemplazar esas prestaciones que no se podían dar. ¿Prestaciones no se han dejado de dar en el tema Incluir, no? La provincia de San Juan es una de las pocas que no ha dejado de prestar los servicios de salud. Bien. Y lo que sí estuvo complicado es el tema de medicamentos, ¿no? Medicamentos, bueno, es que la Nación en particular, los medicamentos tienen una alta correlación. Claro. En general, más allá de Incluir Salud, que son medicamentos en general de mayor urgencia, no ha habido falta de prestaciones, pero sí en la última parte del año, a raíz de la devaluación, en los procesos que estaban iniciados o en las entregas que había por recibir de medicamentos, indudablemente la devaluación sacó el negocio a muchos y, bueno, nos puso en una situación... No de desabastecimiento, porque gracias a Dios no existió, pero sí en algunas negociaciones complejas, en salir a hacer procesos rápidos. Y lo que pasa es que los medicamentos han aumentado mucho. Han aumentado mucho en los últimos tiempos y a lo mejor lo que la provincia lo compraba a un determinado precio, con el aumento se va y tiene que poner dinero extra, ¿no? La tasa de crecimiento de precios de medicamentos del año 2019 fue el 97%. Claro. O sea, por encima, no solo de los precios, sino inclusive de la devaluación. Claro. Bueno, eso configura un combo que es un poquito complicado de administración. Porque además, licenciado, desde hace un par de años a esta parte, el incremento de atención de la salud pública ha sido notable, es notable, reconocido por todo el mundo que la salud privada ha perdido pacientes, que se han volcado a la salud pública, y esto ha demandado que la salud pública tenga que, entre comillas, invertir más. 30% creo que es lo que ha recibido extra la salud pública. A ver, yo creo que han pasado dos cosas. Por un lado, es el crecimiento en la cantidad de pacientes que quedaron sin obra social y que tuvieron que asistir a la parte pública, y muchas obras sociales que dejaron de dar prestaciones y como la salud es un servicio esencial, los terminó dando salud pública. Eso tiene un mecanismo de recupero de costo que nunca es el valor de la prestación, pero bueno, algo se recupera. Entonces, por los dos motivos, la salud pública se vio con un incremento de tráfico de pacientes y de necesidades de medicamentos. Y porque tiene que ver también, y hay que decirlo para la gente, que las empresas que han cerrado, que han dejado gente en la calle, etcétera, etcétera, todos esos empleados que han quedado sin trabajo han ido quedando sin obra social. Entonces han ido yéndose, trasladándose a la salud pública. Y que esto ha pasado en San Juan, en el país, en nivel general, ha sido un movimiento realmente notable. Que la salud pública ha tenido que hacerle frente como ha podido. Absorbiéndolo como ha podido. Bien, otro de los temas para hablar. ¿El recupero de costos cómo va en los hospitales? Mire, a ver, el recupero de costos, un poco lo mencionamos a partir de este crecimiento, viene en crecimiento en los últimos años. Probablemente no a la velocidad que desearíamos y a la que necesitamos, pero viene creciendo. El recupero de costos no es solo ir a la obra social a golpearle la puerta y poderle cobrar la prestación o el medicamento que dio salud pública, sino que tiene una serie de pasos previos para los cuales todavía la provincia carecía de infraestructura y que desde la llegada de la ministra o venerando, un poco se puso en marcha, que es la informatización, la historia clínica única, etcétera. Es decir, alguien que va a un hospital o a un centro de salud y requiere de una prestación o un medicamento, uno no se lo puede negar, independientemente de que tenga la obra social. Ahora, lo que sí no va a poder hacer salud pública es recuperarlo si no tuvo el mecanismo previo de juntar la documentación, hacer la historia clínica, registrarlo, etcétera. Bueno, eso implicó la puesta en marcha de poner una historia clínica única en toda la provincia que no existía. En el año 2018 se firma un convenio con la provincia de Neuquén para la implementación de un sistema que ya tenía desarrollado Neuquén. Hemos terminado el año sobre cumpliendo el objetivo que nos habíamos propuesto con la implementación de 45 centros de salud. el programa son cuatro años. En cuatro años tiene que estar la provincia el 100% implementada con el mismo sistema de historia clínica única, de tal manera también que esto impacte en ahorros, digo, del sistema público. Si alguien va, se quiebra y se hace una radiografía en Mediagua, que cuando venga a verse con un traumatólogo al hospital Rawson, no haya que hacerle nuevamente la radiografía, sino que la levanto directamente del sistema. Es un programa de largo plazo. Para eso el Ministerio de Salud ha tenido que hacer un sistema de inversión, invertir en el tema de aparatología y todo eso, ¿no? Exactamente. A ver, la aparatología tiene que tener características de digitalización. Había una licitación específica sobre ese tema. Este año, por ejemplo, el programa implica la compra de 480 computadoras, digo los números que me voy acordando, ¿no? 480 computadoras, la implementación de otros 50 centros de salud, esto implica movilización de gente, capacitación de gente. En el tema de aparatología específicamente, estamos hablando de qué monto, lo que se ha invertido. Relacionado con el... Con el tema de recupero de costos. Lo que vino a partir, porque la ley de recupero de costos permite que el monto que se logró recuperar, el 33%, se reparta cada 6 meses como una adicional a los empleados, el otro 33% en capacitación, y el otro 33% que vaya a infraestructura. Bien. Entre, juntando los dos hospitales descentralizados y nivel central, que son todos los centros de salud periférico, alrededor de 80 millones de pesos en inversión de infraestructura, no es menor. Claro. No, 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 es un monto realmente importante. Solamente con esa fuente de financiamiento estamos hablando, ¿no? Claro, claro, que es un monto que antes Salud Pública no lo tenía, y que ahora, bueno, como ya recién explicaba el licenciado, es algo que se suma al presupuesto de salud. Y ustedes evalúan en qué porcentaje están de recupero de costos, del total de las prestaciones que se hacen. ¿Lo tienen estipulado eso? Mire, eso es difícil de que yo le pueda dar una respuesta, porque si yo no tengo informatizado el dato de quiénes son los que vinieron a hacerse atender con obra social, lo tengo estimado muy groseramente, pero si no tengo un sistema de registro, no tengo el dato cierto. Claro, claro. Que todavía hay mucha eficiencia por ganar, sí. Hay otros ámbitos en donde se ha hecho menos todavía, que es en el recupero por accidentes de tránsito, cobrándole a los seguros y a las ART. Eso comenzó el año pasado. Estamos en un grado de eficiencia bastante bajo. Pero bueno, a ver, el primer paso ya se ha dado. Ya se ha dado. Y creo que hay que mirarlo desde el lado positivo. Bien. Que se están dando pasos de algo que no existía, que por supuesto se puede mejorar muchísimo, pero que se están dando los pasos que hay que hacer. ¿Y ustedes tienen tiempo estipulado como para determinar cuándo el sistema va a estar funcionando plenamente? Mire, yo creo que eso tiene que ver con la implementación de la historia clínica única. Alrededor, si bien el plan son cuatro años, recordemos que los dos hospitales descentralizados tienen un sistema propio, con lo cual ahí el recupero es bastante bueno. Claro. Por eso, de hecho, lo que cobran los hospitales es bastante alto. Claro, claro. Yo creo que cumpliendo los tres primeros años, que es donde va a estar implementado el 100% de los hospitales de segundo nivel y los centros de salud, nuestro nivel de eficiencia se va a parecer al que queremos. Avanzando en temas de salud y que le competen a usted directamente, el tema de la obra social provincia es otro de los temas, es una fuente de financiamiento importante para el Ministerio, ¿no? A ver, la obra social provincia, primero, es un ente autárquico, ¿no es cierto?, del presupuesto del Ministerio, tiene presupuesto propio, lo que está es intervenida y, como cualquier obra social, tiene que ser sostenible en el tiempo. Indudablemente, esta situación que se ve, por un lado, en salud pública, de que los costos de la medicina se han incrementado mucho más que la tasa de inflación, el crecimiento del dólar, lo mismo le ha pasado a la obra social, por lo tanto, tiene que administrar un presupuesto de una manera más complicada de lo que lo venía haciendo. Y en esto yo creo que hay que buscar el equilibrio, es decir, sin dejar de dar la prestación, hay que ser eficiente porque no hay que perjudicar precisamente la prestación de todos los empleados de salud. Y en eso habrá que ir tratando de intermediar entre las necesidades del sector privado de la salud y lo que la obra social provincia puede financiar. Pero las negociaciones por el pago de la cápita, por el pago de las prestaciones, digo, a los profesionales, son permanentes, constantes, ¿en qué instancia estamos en estos momentos? A ver, la tasa de inflación a todos nos sobrepasó las expectativas y, por supuesto, que el sector privado entiende que debiera tener un reconocimiento por el valor de sus prestaciones mayor al que la obra social provincia pretendería pagar. No quiero ser irrespetuoso con el interventor, ¿no? No me quiero meter en un ámbito que no me corresponde, pero ahí habrá que buscar un equilibrio de tal manera que la obra social pueda seguir existiendo de manera sostenible y, por supuesto, que el sector privado, cuya fuente de financiamiento la obra social provincia es muy importante, alrededor del 50-60% de la salud privada es la obra social provincia, entonces habrá que ir buscando un equilibrio de tal manera que sea sostenible en el tiempo. Probablemente los prestadores no puedan ganar o no pierdan lo que están perdiendo, pero la obra social provincia también tiene que sostener su presupuesto. Claro, ¿y hay un precio estipulado por prestación o eso depende de la prestación que se haga? Sí, depende del nivel de complejidad de la prestación, indudablemente también habrá que mirar tasa de uso, ¿no? No es solo lo que vale, por decir, una ecografía, sino cuántas ecografías se hacen para un estudio, etc. En definitiva, habrá que ir buscando el equilibrio. Bien, obras, ¿qué obras tenemos para los próximos meses en cuanto a obras de salud? Bueno, este año se está iniciando el proyecto del Hospital Español, finalmente, que venía un poquito atrasado, finalmente, bueno, salió en algunos medios, se anunció, la ministro estuvimos la semana pasada, la anterior, en Calingasta, también anunció la visitación del Hospital de Calingasta. Esta mañana estuvimos en una reunión en minería, porque a través del fideicomiso se financiará el Hospital de Rodeo. El Hospital de Hachal, que está en marcha, en plena ejecución, ese es un hospital muy importante, porque, bueno, no solo por la cantidad de población que tiene Hachal, sino... Muy buena complejidad tendrá ese hospital. Sí, hospital. Primero que es un hospital que va a tener, bueno, maternidad, urgencia, cuatro quirófanos, tiene previsto, etc. Y va a prestar una solución... Casa para médicos y helipuertos. Casa para médicos y helipuertos. El de Rodeo también va a tener helipuertos. Me interesa mañana. Digo, es importante porque Hachal, teniendo una población muy importante de gente que tiene obra social, no existe salud privada. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera se están estudiando proyectos para buscar un equilibrio ahí también, que el sector privado pueda dar soluciones de salud, aprovechar el financiamiento que tienen las obras sociales y que no se vea la salud pública sobrepasada y por ahí tener que o demorar o trasladar una prestación, que es para alguien que no tiene una obra social, porque alguien con obra social no tenía quien le prestar el servicio. Estamos hablando de un hospital de Hachal que más o menos y estipuladamente, estimativamente, ¿qué fecha de inauguración tiene a fin de año? Estaba previsto para este año. Yo no recuerdo el mes, pero estaba previsto durante el transcurso de este año. De hecho, sé que el administro y el secretario técnico están en plena búsqueda del personal como para equiparlo. Bien, estoy recordando que también el Hospital Marcial Quiroga tiene obras importantes que están ya prácticamente arriba del 50-60% de la construcción, ¿no? Exactamente. Son 600, creo que 600 metros cuadrados para toda la parte de cardiología nueva. Bueno, es un paso importante para el Hospital Marcial Quiroga, ¿no? Bueno, licenciado, la verdad que tenemos para hablar mucho, lo vamos a seguir invitando, obviamente. Es la primera de muchas visitas que va a hacer a nuestro canal y le agradecemos el hecho de visitarnos. El agradecimiento es mío porque, bueno, es nuestra obligación, digo, dar respuesta, dar la cara. Somos funcionarios públicos y estamos al servicio de la gente. Si necesiten. Bueno, muchas gracias y lo mejor para este año, ¿eh? Igualmente para ustedes. Muy bien. La palabra, entonces, del licenciado Guillermo Benelvas, es el secretario administrativo del Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos en la pausa, luego seguimos.